Yo estoy en la playa porque amo Mar del Plata hace más de 50 años que vengo trabajando, soy parte de la parte artística, turística. El popular Carlitos Balá se sumó a la campaña lanzada por la Defensoría del Pueblo para mantener limpias las playas de Mar del Plata. El veterano cómico reside permanentemente en la ciudad desde que se retiró del espectáculo. La Defensoría del Pueblo de Mar del Plata, de General Pueyrredón, trabaja por un derecho humano fundamental que es vivir en un ambiente sano, en un ambiente limpio, y para eso desarrolla distintas iniciativas. Una de ellas tiene que ver con esta campaña de concientización, estamos acá con la Asociación Gremial de Músicos, con el Defensor Walter Rodríguez, quien les habla, Fernando Risi, el Defensor Fernando Cuesta que está por allí, generando estas acciones. Y Carlitos es una persona que realmente tiene un nivel de llegada a la población y sobre todo a los más chicos, muy importante, y sabemos que su mensaje, un mensaje llamado Cuidar el Ambiente en boca de él, va a ser escuchado y respetado. Así que nosotros les pedimos a turistas y marplatenses, cuidemos el ambiente, una ciudad limpia es una ciudad mejor. Bueno, se cae solita la cosa, ¿no? Es lindo ver una ciudad limpia, yo veo los documentales de Holanda, no veo un vasito de café en el canal, nunca, todo limpito, ¿por qué no podemos imitarlo nosotros? No tirar la yerba en la arena, una cáscara de naranja en la arena, si tenemos los recipientes de residuos ahí al lado. Nos falta concientizarnos, esa es la palabra, ¿no? Bueno, esperemos que se haga esto, insistiendo un poquito, que sea automático ya, ¿no? Como quien se pone el cinturón de seguridad cuando se ve al auto.